Los grandes retos que enfrenta el sector turístico en Canarias requieren de respuestas transversales y soluciones multidisciplinares. Se hace imprescindible generar espacios de transferencia de conocimiento, de exposición de casos de referencia y de intercambio profesional. El municipio de Tuineje, en Fuerteventura, acoge el próximo 17 de octubre la tercera edición de Verode, el Foro de Turismo Sostenible de Canarias. Un espacio para ver, oír y debatir sobre el modelo turístico de Canarias y su impacto sobre nuestro territorio. Más información e inscripciones en turismososteniblecanarias.com Busquemos respuestas y propuestas colectivas en Verode. ¡Gracias!